Se acaban de filtrar dos calendarios con premios gratis de la Free Fire World Series 2022, por aquí tenemos premios como tablas para caídas, tickets de look royale, banner, logo, lo que sería el pin del evento, la mochila, el evento para invitar viejos amigos, también tenemos lo que es paredes glue, tenemos personajes gratis, el emote, danza de la Free Fire completamente gratis, tenemos por aquí una playera de un campeón, creo que es el segundo campeón, y por aquí también tenemos lo que es una skin femenina completamente gratis, lo que es una skin de camioneta, un skin de machete y la skin de daga completamente gratis, los premios de esta región pueden ser lo mismo que estaría llegando aquí a la región de la tank, porque por aquí nos vamos a otro calendario de lo que es la región de Europa y básicamente son los mismos premios, uno que otro premio solamente estaría cambiando, por aquí tenemos tablas para caídas, tenemos lo que es un skin de katana, banner, logos, tickets de look royale, por aquí lo que está cambiando sería lo que es la tarjeta de cambio de nombre, está llegando a partir del 21, 22, solamente por jugar, espero que Garena aquí en la tank pues ponga una tarjetita a cambio de nombre, porque ya hace un poquito de tiempo que no llegan estas tarjetas gratis, por aquí tenemos también lo que es el mismo emote, la danza de la Free Fire World Series completamente gratis, tenemos lo que son paredes de glue, personajes gratis, por aquí más tickets de look royale, aquí en la región de la tank todo este evento de la Free Fire World Series 2022 estaría comenzando una vez que esté finalizando lo que es el evento del día de la madre, lo que es el próximo lunes, ya tendremos más novedades, y como están viendo por aquí Gantita diferentes ítems que ya se han filtrado dentro del juego que estarían llegando en diferentes eventos, como están viendo por aquí lo que tenemos un skin de skar, lo que es el paquete principal, no va llegando gratis a ninguna región, por ahí se ha estado filtrando que estaría llegando en lo que es ruleta mágica, donde te lo puedes sacar con 9 diamantes, el trajecito principal está en algo, no está así como que demasiado buenardo, pero por ahí lo que es la parte del dorso con los detalles que trae, y también por aquí lo que es el paquete femenino que está llegando a varias regiones completamente gratis, esperemos que Garena pues traiga también lo que es el paquete femenino completamente gratis, por aquí tenemos lo que sería una animación, creo que es del traje principal, si no me equivoco es una animación, que Garena nos puede vender junto con el traje, lo que es el evento ruleta mágica, por aquí tenemos lo que sería el primer emote con temática de este evento, y este emote no va llegando gratis, estaría llegando, creo que estaría llegando, puede ser por evento recarga unos 500 diamantes, el segundo emote es el que va llegando gratis, este que sería Danza de la Free Fire World Series, va llegando básicamente a todas las regiones, creo que también estaría llegando aquí a la región de Natan este emote, este emote creo que es una copia de algo que se hizo viral, un baile, baile de marciano, y por aquí tenemos lo que sería un skin de Scar, tiene buenos atributos, y no creo que llegue gratis, en ninguna región va llegando gratis, así que por lo menos en ningún calendario va llegando gratis, posiblemente premio secundario en algún evento, o posiblemente nunca llegue aquí a Natan, varios objetos pues se filtran en otras regiones y nunca llegan aquí a Natan, por aquí tenemos lo que es la skin de Daga, que va llegando gratis a diferentes regiones, así que ya saben crack, esperemos que Garena pues se la rife aquí en Natan, creo que se la va a rifar con este evento, porque este es uno de los mejores eventos que se lleva cada año, la Free Fire World Series 2022, este es uno de los mejores eventos junto con el evento de lo que es el aniversario de Garena, porque siempre regalan buenos premios, regalan trajes, regalan skin, también regalan mochilas, aquí en Natan no mucho, como que regalan paredes glue, en otras regiones regalan varias paredes glue, aquí en Natan no casi regalan paredes glue, pero esperemos que como que se la rife con esta pared glue, que la verdad está así como que un poco sencillita, no está así demasiado épica, y por aquí tenemos lo que es el skin de machete, que va llegando gratis, por aquí tenemos lo que es la tabla, también está sencillita, sin tanto detalle, sin tanto efecto, por aquí tenemos lo que sería una cajita de loot, que también va llegando gratis a algunas regiones, a otras regiones va llegando con diamantes, así que ya saben gentita este evento está comenzando lo que sería el próximo lunes, próximo 9 de mayo, está comenzando todo el evento de la Free Fire World Series 2022, aquí en la región de Natan, no te olvides suscribirte, activar la campanita y comentar tu ID, para estar participando este fin de semana por una recarga de 100 diamantes, más la nueva pared glue de invierno Wager, completamente gratis, así que ya saben crack, un saludo para Chichi, y por último un saludo para Nelson Pinto, yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video.